Gracias por ver el video. Don Agustín Denis, concejal del Partido Socialista Obrero Español en la ciudad de Telte. Muy buenas tardes, Don Agustín. Buenas tardes, Paco. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Un poquito afónico todavía del domingo, pero oye. Hombre, es que está, oye, por lo menos a lo ha hecho bien usted. Ha pedido la compatibilidad de ejercer como técnico en el banquillo y como concejal. Sí, sí. Yo creo que no cabe otra cosa que ser lo más legal posible y fiel al compromiso que ha adquirido la ciudadanía en su momento. ¿Eso es usual en política? Pues no lo sé si es muy usual o no, pero lo que sí estaba convencido que era lo que debía ser y súper contento y agradecido porque el salón de pleno consideró que debía ser así y por unanimidad pues fue conseguida esa compatibilidad. Sí, pero al final puede caber de todo y pensar de todo y lo que me enorgullece es que todos los compañeros y compañeras del salón de pleno pues entendieran la situación y entendieran la posibilidad que me brindaba el deporte, en este caso el fútbol, de poder seguir ejerciendo la labor en los banquillos, porque siempre llevo más de 20 años ejerciéndolo y poder compatibilizarlo con la labor de ayuda a la ciudadanía desde mi puesto de concejal. Pues entramos en materia municipal y en materia política y uno de los temas que me gustaría tocar con usted, que es escandaloso, la situación que están viviendo los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde y la imagen que estamos transmitiendo a aquellos que nos visitan esta ciudad de Telde. Y hablamos de algo que ni en septiembre no han aprobado, no han aprobado, lo suspendieron y se presentaron en septiembre y sigue con el cero patatero, van a repetir el curso porque lo que es la limpieza en esta ciudad de Telde, el servicio de limpieza que se presta en esta ciudad de Telde da mucho, pero mucho, mucho que desear. Lamentablemente sí Paco, sigue siendo la asignatura o una de las asignaturas pendientes de este grupo de gobierno y en este mandato ya llevamos dos años y pico de mandato, con un alcalde al principio, ahora con una alcaldesa, en la que uno en su presentación, en la nueva toma de posesión dio como una de las prioridades prestar mejores servicios y mejorar aquellos que no están siendo prestados como se deben y uno es el de limpieza. Podremos decir o podrán decir que de junio ahora no ha habido tiempo de mejorar nada y patatín patatán, pero la realidad es que desde febrero del año 20 entró esta empresa, él tomó posesión de este servicio el 1 de febrero del 2020 y estamos al día 7 de septiembre de 2021, con lo cual seguimos dándole vueltas a todo y la ciudadanía, nosotros, la ciudad, no ve cambios en positivo, sino todo lo contrario. Parece que en muchas circunstancias y en muchos momentos vamos a peor y si nos damos una vuelta por cada barrio y generalizamos un poquito la imagen real que tenemos del municipio, no es de una ciudad limpia, no es de un municipio limpio, es de un municipio casi abandonado, a la mano de Dios, con un servicio precario, que no ejerce como debe ser y ni ocupa todo lo que debe ocupar y seguimos lamentándonos de este servicio que nos están prestando. Yo sé, en el 2020 entró la empresa a través de una sentencia en la cual se sacaba en un inicio del servicio de limpieza, recogido de residuos de limpieza, pero en su momento los que gobernaban, que son los mismos que gobiernan ahora, tomó la decisión de quitarle el servicio a esa empresa a través de una demanda, de una denuncia por la empresa que se vio afectada, que es la que está actualmente, pues el juez dicta sentencia y le tienen que devolver nuevamente el servicio. Pero en la empresa que llevaba anteriormente la recogida de residuos de limpieza y la empresa que lo está llevando han cambiado de nombre nada más, porque el servicio sigue siendo deficitario antes como deficitario ahora. Sí, antes lo era y quizás ahora se ha agravado porque sigue siendo deficitario, sigue siendo un servicio que no se presta como se debe y seguimos enquilosados en esos informes jurídicos que hay que elaborar para ver si lo que reclama la empresa se puede llevar a cabo. Por lo tanto, seguimos esperando a la situación contractual, si se debe actualizar o se debe mantener como partía y nacía ese contrato y así un sinfín de... hay que esperar, hay que esperar, hay que esperar, pero lo que está claro es que la basura del vecino que va al contenedor no puede esperar, los desechos de cada hogar de este municipio no pueden esperar, los trastos que se deben recoger, los días puntuales que se deben recoger, no pueden esperar. Y luego podemos entrar en el... muchas veces y en mayúsculas del incivismo que hay y que es real, pero no podemos echarle toda la culpa al incivismo ni a esa minoría de ciudadanos que no son cívicos ni son solidarios con el resto, ¿no? porque al final eso pasa en todos los municipios. Sí, pero podemos hablar de un civismo, pero también podemos hablar de un efecto de llamada y los fines de semana nos encontramos y en zona costera, y se lo puedo decir, les voy a invitar cuando usted quiera, el próximo fin de semana, pase usted el domingo por la zona de La Garita y verás como la falta de civismo por un lado, pero no puede poner o tirar la basura y no se la van a llevar para la casa, pues hace un efecto de que, pues como hay un montón ahí, pues yo también aporto algo. Pues sí, 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 tiene toda la razón, y eso pasa cada fin de semana, no solo en la costa, pasa en la mayoría de los barrios, en el casco, en los barrios periféricos, etc. Hay un dicho que dice, más vale una imagen que mil palabras, y tenemos imágenes de denuncias que ustedes han llevado, y me gustaría compartir con los televidentes, no solo de toda Gran Granada, sino especialmente con los vecinos y vecinas de esta ciudad de Telde, y que nos explique un poco esas denuncias que ustedes hayan hecho desde el Partido Socialista por esta falta de limpieza. Ahí lo que tenemos es otra de las causas, que es la, no la falta de limpieza, pero sí es la piel. Sí, esto es en el centro, en el casco de Telde. Bueno, ahí vemos imágenes de la ciudad, en el casco de la ciudad, de basura, de desechos, de escombros. Sí. Estas denuncias las realizamos... Alguien se equivocó y pensaba que ese era el contenedor del vidrio. Esto lo denunciamos en el mes de agosto también. Esta es la zona de Arnao, donde está el Palacio de la Cultura, y la zona de la Avenida Alejandro Castro y alrededores. Y ahí estábamos denunciando la serie de botellones que se estaban identificando los fines de semana. Basura, esto ya... Vamos al tema de los daños medioambientales que suceden cuando se abandonan electrodomésticos y demás en nuestro barranco. Y esto vuelve a ser lo que les estaba comentando, de la zona de Arnao, donde está el Palacio de la Cultura y la zona de aparcamiento. Eso lo denunciamos porque estaba identificado una serie de botellones los fines de semana. Y fin de semana, tras fin de semana se iban acumulando los desechos de botellas, latas, cristales, etc. Y no son ni recogidos, ni son custodiados por la policía local que esos botellones no sucedan. Y ha sido un sinfín de fotos por muchos barrios que nos hacen llegar los vecinos y vecinas del municipio. El abandono que hay en muchos lugares. Que es un sobrecoste. Porque ahora hay que pagar para que recojan todos esos residuos. Aparte de lo que se le paga a la empresa que tiene que gestionar la recogida de residuos. Y en muchas zonas volvemos a ver y seguimos viendo el abandono de amianto, de uralita. Y en fin, esta foto nos la envió un vecino con aquellas bolsas que se ven en la anterior. De día tras día tras día nos hizo un repertorio de fotos desde el lunes de una semana al lunes de tres semanas después. Y las bolsas se llaman en el mismo sitio. Entonces, dato curioso, ¿no? Y luego ya lo de los vehículos abandonados ha sido una reclamación que hemos hecho porque no se concentra solo en un barrio, ni en dos, ni en tres de telde. Sino podemos ver en cualquier lugar una moto abandonada, un vehículo abandonado. Esto es la zona de Picacho, este vehículo. Que está al lado del edificio, que está siendo un edificio ocupado. Y denuncia tras denuncia y reclamación tras reclamación. Alguien pensaría que esto es arte urbano, ¿no? Porque alguien me dice, pues mire, como esto está normal, a lo mejor es arte urbano y no lo entendemos. Pues mire que yo no lo había pensado. A lo mejor estamos haciendo nosotros un crimen por denunciar este tipo de arte, ¿no? Pero la verdad que la imagen creo que no es la propia de una gran ciudad. Y es lo que le voy al efecto llamada. Porque como ven, la falta de civismo por parte de las personas, de algunos, que daña la imagen de muchas personas que sí cumplen, pero basta que hayan dos que no cumplen para hacer lo que hemos visto. Sí, es increíble, es increíble que no se tomen decisiones en el momento que hay que tomarlas y que no se gestione este tipo de cosas, porque al final están haciendo o intentando hacer una gestión de bombo y platillo, de vender cosas grandes y grandes logros, pero al final estas pequeñas cosas son las que hacen que no prosperemos. Pero es que esto es lo que le afecta al ciudadano. Por eso, el municipio no prospera con esta imagen. Cualquier persona que venga de fuera y pase por la circunvalación y vea un edificio enorme, abandonado, siendo ocupado por muchas familias que no tienen dónde quedarse, incluso por muchos jóvenes durante la noche para hacer fiesta. Y ves un vehículo totalmente ya desahuciado, ahí abandonado, sigues caminando y ves en esos solares llenos de escombros, de basura, y estamos hablando del centro de la ciudad, de la zona que puede ser una zona residencial, igual que se explotó y se urbanizó Arnao, que está por terminarse, cercana a un gran establecimiento deportivo que, por cierto, sigue cerrado. Entonces, creo que así no prosperamos ni vamos a dar jamás buena imagen. Ya pueden cantar misa del tema económico, que se ha pagado deuda, de que la ciudad prospera, de que se están consiguiendo cosas, sí. Se están consiguiendo cosas muy pequeñas para lo que hay que hacer y que no se tome las riendas de hacer, empezar por lo menos por la limpieza y por el lavado de cara que tiene que tener la ciudad. Y a partir de ahí seguíamos haciendo cosas, pero los servicios básicos y esenciales, eso en cualquier sitio es fundamental. Y servicios de limpieza que es la imagen que podemos dar, sobre todo a inversores, sobre todo a personas que nos visitan, y que lo vuelvo, lo repito, lo que le llama mucho la atención es lo sucio que está Telde, no lo limpio que está Telde. Usted lo dijo antes, una imagen vale más que mil palabras. Y la primera impresión que se encuentra usted cuando entra a Telde y hace un pequeño recorrido y decir, uff, como dice el canario, yo me regaño. Ha pasado Telde desde la ciudad del mueble a ser la ciudad del deporte y ha terminado siendo la ciudad de la suciedad. Sí. Ahora mismo, es que no, por mucho que intenten defenderlo, no hay por dónde cogerlo. Y de los valles, pues ya vieron ustedes la imagen, que Telde parece ser que es eso que utilizan mucho los municipios, que dicen, no, vamos a la hermandad, pues con los crates de la luna, vamos a hermandad. Vamos a hermandad, a hermandad con la luna. Sí, 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 y dentro de poco, cuando necesita el saque de Canarias es propenso a los platós, para tranquilamente poder grabar aquí cuando llegó el hombre a la luna, pues los crates ya los tiene hechos. Sí, sí, sí. Un coste... No hay sobrecoste. Este José Luis Moreno con la historia esa, pues lo que ha perdido, ¿no? Con los platós que ha tenido aquí. Los exteriores y la escenografía están hechas ya. Lo que pasa es que los que se están poniendo la pota son las ITV, porque llegan los coches todos, molidos, destrozados, y los talleres, y la venta de neumáticos, y amortiguadores. Es que por mucho que te quieras escapar de un valle, pues caen en el otro. Aquí siempre toca, si no un pito es una pelota. Una pelota, sí señor. Y te dicen que están asfaltando, ¿eh? Y que hay proyectos de asfalto, claro que los hay, pero no llegan, no llegan. Y hay un servicio de mantenimiento de las vías también contratados y que están a piñón y que han tapado más de 600 valles y han regularizado no sé cuántas vías, pero no llegan. ¿600 valles? Sí, sí, esa noticia salió no hace ni un mes. ¿Y en cuántos días nos pusieron también récord? No sé si eso fue un récord, pero... Pues alguien le está robando el alquitrán, porque si, sí, sí, pues si está para un pache, y llevan 600 y sigue apareciendo, o esto es un mal común, o alguien está pues esperando que le pongan el alquitrán y se lo está llevando. No sé si hay un contrabando al alquitrán. Imagínese cómo están las vías de la ciudad, imagínese. Porque la verdad es que yo no lo entiendo. No llegamos, no llegamos. La verdad es que no se está llegando a todos los lugares, ni a todos los rincones como se debe llegar. Hombre, visto como hemos visto unas imágenes, a lo mejor eran 6 y me siento. Entonces entendimos 600. Hay imágenes que hemos visto al concejal, pues con los brazos de jarra, viendo como 3, se desolidaba con él y miraba para ver a uno que solo estaba poniendo el a facto. Hay un chiste de eso, sí. Digo yo, no sé. Otro de los temas, y en este caso la verdad es que dice que se ha ampliado también el grupo de trabajadores y trabajadoras para dar respuesta a los ciudadanos, pero los ciudadanos dicen que no le han dado respuesta. Hablamos de servicios sociales. Servicios sociales, esa es una gran pelea que tenemos nosotros día a día, desgraciadamente. ¿Hay 12 trabajadores más? A mí, nosotros nos alegramos muchísimo por la incorporación de 7 trabajadoras sociales. ¿Pero no eran 12? No, no, se fueron 7. ¿Pero decían que eran 12? Sí, no recuerdo yo, creo que eran 7 desde el comienzo, ¿no? No, no entendí 12. 12. Bueno, a lo mejor te he equivocado, Paco. Bueno, el hecho es que una cosa graciosa que a nosotros nos hizo gracia, que pasó, fue cuando anunciaron el nuevo método de citas previas exclusivo para servicios sociales a través de la sede electrónica. Soledad Hernández y yo estuvimos durante una semana, durante los 5 días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, cada día intentando pedir cita, a través de la sede electrónica. Sí. Y nunca había cita. La saturaron, por eso no hay cita. Nunca había cita. Y el día que, una vez hecho, y sacado pantallazo día tras día de la nulidad de citas que íbamos a hacer un escrito, pues nos metemos y empezaban a surgir algún día con citas, ¿no? Pero a cuenta gota. Con esto quiero decir que, por mucho que nos vendan, que se está intentando mejorar todo, y yo no dudo que lo estén intentando, porque, valgame Dios si lo dudara, porque si lo están haciendo, porque lo están intentando hacer, pero lo que está claro es que no es efectivo todas las decisiones que están tomando para mejorar, no están siendo efectivas. Y no están siendo efectivas porque cada día siguen apareciendo por nuestra oficina, no solo los mismos usuarios y usuarias que venimos atendiendo desde hace un año, que empezamos en septiembre del año pasado, sino que cada vez vienen más. Cada vez vienen más y más y más. Y ya no solo de los propios servicios sociales, ya nos vienen incluso derivados, porque no pueden más y necesitan que ciertos trámites intentemos ayudarle nosotros a esos usuarios y usuarias desde la Consejería de la Mujer. Y ya hablamos de víctimas, de violencia de género, que las tratan trabajadoras sociales de esa Consejería. Pues también estamos tramitándole mucha documentación por ser electrónica a esas señoras, a esas mujeres. Entonces, incorporación de trabajadoras sociales, chapó. Y yo le cuento una anécdota. Hace tres semanas, aproximadamente tres semanas, me llama una de las nuevas trabajadoras sociales. Me llama no porque sea Agustín Deni el concejal, sino que soy Agustín Deni el representante de alguien en una solicitud que por la sede electrónica hacemos de representante. Ella, la pobre, ni me conocía. Y me pregunta por una señora, que yo le había tramitado cierta documentación y registrado, para notificarle que le faltaba esto, esto, esto y esto. Y yo me reí. Me tuve que reír y le pedí disculpas. Digo, perdona que me ríe, pero es que precisamente tengo delante de mí el expediente y los registros que he presentado yo a esta señora. Y te digo, en tal fe, ya tal hora, con número de registro y tal, se presentó esto que me estás diciendo. Pero es más, una semana después se volvió a presentar porque la llamaron por teléfono requiriéndole esa documentación. Pero te digo más, tengo un tercer registro, con este número de registro, con esta fecha y con esta hora, registrándole esa documentación y ajuntándole los dos registros anteriores con la misma documentación que tú me estás pidiendo ahora mismo por teléfono. Ay, pues usted disculpe, pero es que yo se presentó, soy una de las trabajadoras sociales nueva, y te digo bienvenida a este ayuntamiento, y me acaban de pasar este expediente y no tengo nada. Entonces, necesito tener esa documentación para seguir con el trámite de esta solicitud. Y usted me lo está diciendo esto en serio. Y esta familia, esta señora, lleva más de un mes y medio solicitando y ajuntando documentación y ahora usted me vuelve a pedir todo de nuevo. ¿Qué le puedo decir yo a esta señora? Ay, pues déjeme usted el contacto, que yo la llamo. Digo, no, no, es que la va a tener que llamar usted, porque a mí ya se me cae la cara de vergüenza. Y eso que no soy yo el que tramita, pero es que no debería dar vergüenza. Y luego ya me presenté. Entonces, como este caso, te podría contar todo lo que quisiera, pero no solo yo, sino mi compañera Soledad, que estamos haciendo prácticamente lo mismo. ¿A dónde vamos a llegar? No puede ser que ampliemos las citas y los horarios de cita, que hayan citas presenciales, que hayan ahora más trabajadoras sociales y que el servicio se siga prestando de la misma manera. O qué hacemos, porque también lo hemos llevado a pensar. Todas aquellas instancias y registro de documentación que llegan como representantes de Soledad Hernández o Agustín Deni, están siendo un poquito apartadas a un lado y ya no se mira de la misma manera. O es que ya no sabemos qué pensar, porque es que no es lógico. No es lógico. Si hay un control y un seguimiento por un registro electrónico, es imposible que le requiera la documentación a una persona tres veces seguidas en un mes. Es que es imposible. No hay control, no hay gestión, no hay seguimiento. Entonces, o intentan organizarse un poco. ¿De qué presumimos de tanta tecnología, de tanta inversión? ¿En informática para poder que un expediente se sepa dónde está, quién ha utilizado los rastros y toda esta garantía que se le está dando? ¿Qué garantía me transmite usted a mí, ciudadano yo, de poder gestionar cualquier documentación en una administración que después...? Es que no se puede perder. Es que el registro electrónico es el que es y está más que justificado. Eso, o lo derivan. Aquí no se lo tienen que derivar o lo arriman. Y se va acumulando. No en la mesa, porque lo ves en una pantalla. Sí. Y va a... Otra demo. Clicas uno, clicas otro. Me voy al primero, me voy al último. Es que no sé. La verdad que no sabemos. No sabemos qué es lo que está pasando. Pero el servicio no es eficiente. No es eficiente. Y aunque se siga contratando gente que hace falta, y no sale, hace falta en siete, hace falta en doce, hace falta en quince, hace falta treinta, las que sean. Pero tienen que buscar el método de funcionar de manera más ágil, más eficaz, y que la gente no tarde tanto tiempo en tener una resolución a sus peticiones. Pues encima que una persona está pasándolo mal, se dirige a servicios sociales y lo que hace es alargar el sufrimiento en no darle respuesta a esas personas. Claro. Es que entran en el enfado entre el encabreo. Franco a favor que le estamos haciendo a estas personas. Entran en esto siempre es lo mismo. Es no creer en la política, no creer en el funcionamiento del ayuntamiento, no creer en los funcionarios. Es para no creer. Claro. Y al final, al final seguro que las soluciones no son ni tan drásticas ni tan difíciles de tomar. Sino cuestión de intentar gestionar y organizar todo un poquito mejor. Que es verdad que no se va a llegar como se debiera por la gran demanda que hay. Yo estoy de acuerdo. Yo no le voy a decir que la demanda es la que hay y los recursos humanos son los que son. Pero yo creo que se puede sacar más provecho y exprimir un poquito más lo que tenemos para ser más eficaz. Pero bueno, es una opinión. O incorporar a Ike Jiménez que haga un estudio oye, yo que sé, a lo mejor vaya usted a saber qué es lo que está eso es para abrir un expediente, ¿no? Si a lo mejor hay un espectro dentro del ayuntamiento malifioso que desvía los expedientes, ¿no? Desaparece la documentación. Bueno, una vez apareció un dedo, ¿no? De unos expedientes ahí en la época de gobierno Partido Popular y CIUCA y Coalición Canaria que estaban buscando al dedo. El dedo apareció, estaba buscando al titular del dedo. Del dedo. Porque había una huella de una serie de expedientes que se perdían y después se perdían también expedientes en urbanismo y después aparecía cuando se reclamaba por otro lado los expedientes y entró y, claro, pero después presumieron de eso, ¿no? Ahora todo está transparente. Ahora todo está muy transparente. Es mucho más transparente y mucho más limpio porque está todo informatizado y digitalizado. Pero fíjese usted que es tan transparente que desaparece. Porque si usted me está diciendo que ha presentado la documentación en tres ocasiones y le está llamando a una señorita porque dice que no la tiene. Mire que desapareció de lo transparente que era. Sí, sí, sí. Traspapelarse un papel antes era más fácil y una excusa quizás más comprensible pero ahora el registro electrónico eso no desaparece. Bueno, pues está desapareciendo. Eso cambia de ubicación pero no desaparece. Pues está desapareciendo y eso preocupante por lo menos le está transmitiendo a la ciudadanía muy poca garantía. La verdad que sí, que no se siente saturado. Normal porque me siento preocupado porque no me dan la respuesta y oye, mire cómo y mi documentación ¿dónde está? Sí, sí, es que fíjense otra cosa que a mí no me cabe en la cabeza. Se dan los bonos de alimento por un periodo de seis meses. ¿Vale? Por ejemplo, un bono que se dé con fecha de enero le vale hasta junio. Pues nosotros con mucha gente de las que le llevamos dos meses antes de que le cadune el bono o sea, si le caducan junio pues desde abril ya estamos solicitando la renovación del bono del alimento para que vaya al banco de alimentos sin ningún tipo de problema a partir del mes de julio hasta diciembre pues llega el día de la fecha que se caduca el bono de alimentos que tiene que ir en el siguiente mes esa persona a buscar sus alimentos que tiene una cita concertada y no llegan y no llegan esos bonos. cuando eso es lo tiene en el expediente de esa persona necesita alimento se le está dando el bono se ha revisado documentación cambiar la fecha imprimir meter en el expediente y ya está. Es que es muy fácil y con las nuevas tecnologías también más que le podría aparecer a cada funcionario o a las personas que lo gestionan un datito donde diría estas son las personas que están a punto una alertita estas personas ojo llámenos para ver si la situación ha cambiado porque si no estas personas se van a quedar sin comer que somos humanos hay que hacer valoración pues vamos a hacer las dos meses antes pero bueno y es sencillo y para eso no hace falta ir a la universidad ni tampoco tener un máster cuestión de orden y organización yo creo que de ponerse en la situación y en la piel de esas personas que poco lo hace cuando abre la nevera está vacío poco lo hace y cuando lamentablemente mire que es duro duro personas que han tenido una vida bien holgada y nadie estamos acento de eso en sufrir un traspié en la vida y tener que recurrir a servicios sociales a buscar ese bono de alimento para muchas personas psicológicamente le pasa factura y encima la respuesta que le damos es esta y Paco y familias que ni por aquí piensa usted que están necesitados que esta pandemia y esta situación económica ha acabado con la economía de muchas familias y hay que darle un buen uso a eso y hay que darle respuesta a las personas porque es el dinero de todos nosotros de todos los contribuyentes que a través de nuestros impuestos me repercuta a la sociedad y yo quiero que mi dinero se repercuta a las personas que lo están pasando mal si señor pero dándole respuesta si nosotros intentamos darla cada vez que podemos pero venga de quien venga no llegamos me da igual quien había mandado esa documentación porque detrás de esa persona que puntualmente ha hecho ese trabajo es que me ha preocupado lo que usted ha dicho si eso nos preocupa a mi eso me ha preocupado claro que nos preocupa me ha preocupado porque estamos hablando de lo público si se quiere un montón de chiringuitos que se lo monto con su dinero pero con el dinero público el sectarismo no funciona desgraciadamente espero que haya sido una coincidencia si, si, si esperamos no queremos ni pensarlo eso es así porque entonces ya entonces si que entramos en un tema muy delicado sería terrorífico sería un tema muy delicado otro de los temas y en este caso es la maquinaria que han puesto en marcha hombres y mujeres del partido socialista que es la red de apoyo en dar respuesta a la sociedad en situaciones y a través de en este caso hablamos de esa recogida de material escolar campañas de recogida de ese material para que la ilusión de cualquier niño y niña a la hora de comenzar el curso escolar pues esa mochila vaya cargada de ilusión y la ilusión pasa por tener esa materia escolar y no tener ese es decir es que ellos tenían goma yo no ellos tenían bolígrafo yo no y cualquier situación y ahí puede ser también esos fracasos escolares puede partir de ahí si yo creo que que en este municipio al menos nosotros llevamos haciéndose a la voz hace bastante tiempo ya no no ha sido anónima pero visible anónima digo visible porque es hombre y mujer del partido socialista la sede del partido socialista donde llevan ese material pero es anónima porque lo destina a los centros escolares y son los directores y directores de los centros los que saben quienes son las personas y nadie sabe quién de dónde ha venido correcto así es Paco y es más en este año vamos a cambiar incluso un poco más el método de entrega y lo vamos a hacer en todos aquellos centros que se han adscrito a nuestra colaboración porque al final es una colaboración para ayudar no solo al alumnado sino a los centros a que su alumnado esté de forma igualitaria con el material que se le pide pues vamos a repartirle directamente es verdad que no todos los centros se han comunicado con nosotros pero una gran parte sí vamos a repartirle directamente el material a esos centros para que los directores y directoras jefes y jefas de estudio hagan la repartición en el propio centro escolar a los alumnos indicados en esos listados que vuelvo y repito y usted lo ha dicho nosotros no conocemos ni apellidos a ningún alumno ni alumna solo sabemos que a un niño de tal edad y de tal sexo sea niño o niña sobre todo por saber en el tipo de estudios mochilas etcétera siempre hay alegorías más de niños que de niñas desgraciadamente pero sigue siendo así comprensible mal lo llevaríamos sigue siendo así y lo vamos a hacer este año en la mayoría del reparto con los centros escolares directamente no tienen ni que pasar por nuestra sede no tienen ni que conocernos a nosotros ni nosotros conocerlos a ellos es verdad que nos quedan una serie de personas que nos han solicitado ayuda a través del correo electrónico o por teléfono pero fundamentalmente por el correo electrónico en el que tienen a sus niños o niñas matriculados en centros que no nos han dado respuesta a lo que nosotros le habíamos planteado entonces a esas familias si las haremos venir a la sede y el día que le concertemos que probablemente la próxima semana estaremos toda la semana entregando material vendrán a recoger material escolar ¿siguen recogiendo material? Sí, sí, claro ¿hasta qué plazo? hasta cuando quieran cuando quieran porque aunque lo repartamos ahora en el inicio del curso siempre van surgiendo durante las primeras semanas aquellos que se han despistado aquellos que no sabían que existía esa posibilidad etcétera y siempre se va repartiendo y todo lo que no se entregue igual que pasó el año pasado nosotros lo dejamos almacenado vistas al próximo curso con lo cual ese material nunca se pierde sino que está un material fungible normalmente es material de calidad lo que nos donan y lo que nos compran de lo que suelen pedir los colegios no es material de y que nadie me entienda más que van al chino y llenan una bolsa es material de empresas que venden ese tipo de material y las marcas que suelen pedir los centros educativos entonces por esa parte estamos muy satisfechos porque cada año hay más colaboración hay más comprensión con este tema ¿cómo ha sido esa respuesta del anónimo donante o donante? buena buena nosotros estamos contentos por eso porque porque la gente incluso en estos tiempos que todo el mundo está un poquito más agobiado pues ha existido esa colaboración es lo que se nos viene a la mente la época de nosotros estudiar esa ilusión que teníamos en el inicio del curso escolar yo era estrenar zapatos y estrenar mochiles y libros para mí era la mayor ilusión y sigue siendo y como estrenábamos zapatos nos gustaba no había piedra que no se llevara una patada a veces se rompía para que no lo cambiara no duraban nada no duraban nada y yo le digo una cosa hubiera una época y yo quiero poner ese ejemplo para que vean la importancia de esto y me pongo en primera persona donde por la situación económica había señores que en esa época tenían negocio porque estoy hablando de algo que me marcó que fue la ropa de gimnasia cuando teníamos ese polo azul yo estudié en el poeta Fernando González y yo también polo azul con el cuello rojo y la manga pues había uno que lo tenía todo canalizado que era profesor por cierto y tenía su establecimiento de venta de deporte y ese lo tenía todo canalizado y yo fui de los que me inventé el polo ya usted era un radical en esa época no porque no teníamos medios pero yo iba con mi polo hombre no llevaba la marca que se tenía pero si el color pero si llevaba los colores y eso es algo que me marcó por eso digo siempre que un niño y una niña comienza el curso sin falta de materia escolar es importante y eso conllevaría que podría entender ese fracaso escolar ahí tienes que partir todos los alumnos y alumnas en igualdad de condiciones que no sea por falta de material que a lo mejor habría que decir que como hay otros ayuntamientos que esas partidas presupuestarias donen toda esa materia pues bueno hay algunos que todavía está presume de gran ciudad pero está en el ranking del pueblo de Cuncuncunca don Agustín un placer tenerlo en esta casa gracias por acercarse a los platos de Canal 4 TV y a seguir con esa labor y felicitar por supuesto a estos hombres y mujeres anónimos que dedican por un lado su tiempo para gestionar y agilizar los trámites burocráticos para nosotros es un laberinto pero para ustedes que tienen más experiencia es la distancia más corta entre dos puntos la línea recta pero que ese trabajo que ustedes hacen que también se le respete por aquellos que están gestionando esa documentación muchas gracias a usted por invitar gracias por estar con nosotros pues cerramos esta entrevista con el concejal del Partido Socialista Obrero Español en esta ciudad del TELT don Agustín Deni la verdad que es lamentable lamentable y yo no lo entiendo como es posible que una persona que en una situación vulnerable una situación lamentable que nadie estamos exentos de ella y se dirija a una administración y alguien le haga la gestión y lo haga tres veces y lo haga más ya que no se puede perder la documentación y que no aparezca mire aconsejo que el próximo cargo de confianza que ustedes lleven al ayuntamiento pues que sea Jiménez y que haga un cuarto milenio en el ayuntamiento de TELT porque el espectro ese es puñetero porque pierden toda la documentación y ya digitalizada la repera nos vamos y les dejamos a ustedes con la programación de Canal 4 TV gracias por estar con nosotros y y y y y y y y